Bienvenidos chicos a otro episodio, bueno a un nuevo episodio de un juego raro llamado planetas bajo ataque alias planetitas según Gio, yo soy el Wii. Yo soy Gio y no sé de qué se trata esta wea. Para variar estamos jugando un juego que no tenemos ni idea de qué es. Voy a jugar refriera. No, dentro de la campaña necesitamos saber cómo se juega esto. Bueno mira lo que sé de este juego, que vi el trailer, es que se parece a Rizk y que hay tres razas que son, no estás iniciando. Hay tres razas wea, en el mundo, en el espacio, en el universo, adivina qué tres razas son wea. Que no puedes tener un mundo en el espacio. En el espacio, en el universo. Las razas son humano, orco, orco, neta y elfo. No, nunca juegas Starcraft. Si quiero evitarme futuras golpizas tuyas voy a contestar que sí. Son exactamente las más tres razas de Starcraft. Son los humanos, los protos, los protos, los robots y los insectos, los ser. Lo cual es muy chistoso. Según yo, elimina a tus adversarios. Según ya, esto es un Tower Defender, ¿no? Algo así. Algo así. Yo lo que vi en el tutorial, digo en el trailer, es como de... como Rizk. El objetivo de este nivel es conquistar un planeta del adversario, gastar dinero para que tus naves se ataquen al planeta objetivo. Cuantos más envíes, más dinero gastan. Sí, pues sí, es como... como Warcraft y eso, ¿no? Vamos a capturar. Bla, bla, bla. Ajá. Sí, señor Norrell. Entonces, vamos por el jodidillo. ¿Y ya? ¿Estamos jugando? Algo así. Ya estamos jugando. Dío, este es nuestro juego de esta semana. Sí. En esto estoy gastando mi miércoles. Digo, mi miércoles. Mi viernes. ¿Nunca jugaste a Rizk? Mira, tú y yo sabemos que la respuesta a esa pregunta, y es que sí, y que cambiaste las reglas, y que gracias a que cambiaste las reglas volviste imposible el juego, y que duramos tres horas en el maldito mismo juego sin poder avanzar, y dijimos, vámonos. Bueno, esto es el tutorial. Seguro que lo demás es más divertido, ¿no? Siento como las mujeres del mundo ahorita mismo me están dando la espalda, güey. He jugado peores juegas. Ok. Debo ser sincero, no estoy leyendo ya nada. Ok. Enveamos genaros, ya que... Ya que vamos conquistando pequeños planetas, y luego enviamos genaros a conquistar un planetota. Como ese planeta es azul, le diré el planeta Pitufo. Que acabamos de conquistar el planeta Pitufo. Pero supongo que ya con enemigos es más divertido, ¿no? Pues literal nada más enviaste un montón de espermas verdes a conquistar un óvulo gigante. Pero le vamos a ver, ¿no? ¡Qué gran... pinche comparación espacial a la vida humana acabo de hacer, güey! ¿Qué dijiste? ¡Qué triste! Estribuyamente... Más impuestos recaudarás. Ajá. Ok, esto está... Ok. Sí, envía genaros ahí. Enviamos genaros a... A unos diez años. Sí. Ajá. Bueno, querido público, ahora vemos como los espermas verdes de Gio están fecundando esos planetillas. Ha logrado conquistar dos. Y estamos mejorando el planeta de la derecha, que se va a llamar... Planeta Norris. Y no, no lo saqué el señor Norrell. No dijo que se lo juro a mí. Literal, no estoy leyendo, Gio. Ajá. Defender te cuesta nada. Y mientras la naves viajan a tus propios planetas, se irán recabrando testos. Ok. ¿Sabes? Esto me recuerda al juego este de... ¿Cómo se llama? No es Honey Pop. El Homnicamp. Que sería la... La secuela espiritual de Honey Pop. Nada más que aquí, en lugar de estar enviando chicas a... A recaudar dinero vendiendo sus cuerpos, estamos viendo un montón de planetitas. Ah, espero que ya entendí esta web. La verdad, yo no. Sí, simplemente las atacas así. Evitas que te ataquen. Les mando muchos espermas, como dices. Verdes. Verdes. Eso quiere decir que comes mucho brócoli. Lo que no entiendo es cuál es mi límite de enviar. Porque, bueno, si tú tienes atrás, ¿verdad? Se puso 131 monos ese problema. Bueno, esos son los como que los niveles fáciles, ¿no? O sea, poner algo más difícil para ver. Sí, claro. Es como que... Esto es más difícil. Gana en menos de 7 minutos. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? El concepto de este videojuego es como... Magnates intergalácticos. Sí. Sí. Eso está... Tomás Caja Fuerte. Esto es más o menos interesante. Pues, señor buen hombre. Esto es casi interesante. Interesante. Ok. Primero estamos... Mira, tienes que mandar muchas guías para conquistar los platos. Pero tú sabes que te van a atacar. Espermas verdes. Espermas brócolis. Aguas porque se te está acabando el dinero. No puedes estar enviando a la tonta. ¿Cuál es mi dinero? Pues, ahí dice 101. ¿Sí, no? Ah, cierto, cierto. O sea, cada planeta genera su propio dinero. Supongo. Sí, pues estás recaudando impuestos a lo que he leído. Yo no estoy leyendo nada. Literalmente estoy pensando qué voy a hacer al rato. Y que espero que incluya llevarte a ti a las hamburguesas. Sí, yo lo voy a mencionar aquí hasta que aceptes. Oye, ¿sabes qué es lo más chistoso? Estás concentrado, ¿no? Estás escuchando. Oye, tiene algo de gracia este juego, mía. Yo voy a atacar a los chinos. No sé, ese bonde en 80 ya la que vi. Y, pues sí, ¿para qué le enviaste en poquitos? No, chat. ¿Por qué no puedo enviar? Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué pedo se me acabó dinero? Creo que ahí está mi dinero, güey, la de acá arriba. Bueno, entonces tenemos que esperar a que se junte dinero. A ver, dale click a tus planetas. Sí, ¿no? Estás generando ahí dinero. Bueno, ahí está ya saliendo tu dinero. Ajá, ¿cómo se genera mi dinero? Pues es que tienes impuestos por planeta. Eso es todo lo que he entendido. Te están poniendo una santa madriza. Es que los espermas pitufianos son otra cosa, güey. Es una cosa bien hecha. O sea, si tanta... ¿Cómo se llama? Si tanta pitufresa... ¿A quién le doy primero? ¿Los azules o los rojos? Yo le digo que a los pitufos. Bueno, vamos a ponerse a ser de acá también para tener más impuestos. Ya sé. Vamos a llamar a nuestro... ¿En nuestro imperio? A nuestro imperio el capitalismo, güey. ¿Por qué posicionamos... No, 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 ya sé cómo, güey. Los marxianos. Los marxianos. Pero los marxianos son socialistas. Ya sé, pero ¿quién es el chido del capitalismo? No recuerdo su nombre. Los dolarianos somos nosotros. Bueno, aquí estamos viendo cómo el capitalismo se expande a través del universo. Y nos estamos chingando a la economía pitufiana. De hecho, sí. A lo que me explicaron en este juego, cada raza tiene su propia fuente de energía. Ajá. La de los robots es fuente de energía literal, así como electricidad. La de los insectos, no estoy muy seguro. Y la de los humanos es el dinero. El dinero, el dinero, el dinero. Aprende algo, dinero. Ya sé. Estoy sacando los memes más viejos. Vale, vale. Al ratito. Hola, ¿qué hace? Sí te dije que yo creo que ese es el meme que más gordo me ha caído en toda mi vida. Me están dando durísimo. No sé cómo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Yo qué sé. Tú eres el que dijo, hay que jugar esto. Llevamos ocho minutos jugando esto, yo. Ocho. Y todavía no sé a qué estás jugando. Pues sí es algo como ris, pero no tiene algo muy bien que pelo. Es que me están dando, güey. Me están dando todo, ¿sabes? ¿Llamando a los azules o a los rojos? Sí, dije. Yo dije a los azules, a los pitufianos. Llamando a la estación. Perdemos combustible. Y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Ya casi conquistó sus guiones. ¿Seguro? Sí, pero ya perdí el centro. Te están partiendo a tu madre, güey. Ya perdí el centro, güey. Ve los rojos, güey. Ya sé. Malditos socialistas, güey. Ah, estos son los marxianos. Peter Cajafuerte y Tomás Cajafuerte. O sea, son los dos guiones son como carnalis, güey. Pues DVD. Si se aprenden, igual. Seguro que nos opidamos por Cajafuerte. Sí, Peter Cajafuerte y Tomás Cajafuerte son compas. Digo, sí, son carnales. Ya me la peleo. Sí, ya te la peleaste. Yo creo. ¿Y no sé si puede revisar esto? A ver, vamos a... Yo creo que no debiste haberte saltado tanto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Esta vez lo vamos a intentar con un enemigo un poquito más decente a nuestras posibilidades. El señor Norrell. Todas las misiones son efectivas secundarias, ok. Bara, 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 bara. Vamos a conquistar el primer planeta. 80 guiones, porque tengo 80 dinero, ok. La conquista y genera dinero. Ok. Genera los de la izquierda. ¿Veo esto, no? Sí. Ajá. Este fondo se me hace chido. Imagínate vivir en un espacio rojo. Sí, qué chido. Este video voy a conquistar poco a poco. Pero, ¿sabes qué? Deberías conquistarlo así como invitándolos a cenar. Así, una nochecilla con jazz algo normal. Es que no entiendo hasta dónde, hasta qué punto me da el dinero. Me encanta que, que, que cuento mis chistes y tú no escuchaste ni güey. Sí, sí, te estoy escuchando. Entre más planeta tienes, más dinero tienes. Sí, sí, pero ¿en qué momento me dan el dinero? Porque se lo están generando todo el tiempo. Pero, ¿en qué momento me dan el ingreso? Vamos a ver. Estoy viendo yo acá. Acabas de generar ingreso en este momento. Pero también acabas de conquistar un planeta. Eso quiere decir que te acabas de hacer de sus, de sus ingresos, ¿no? Sí. Ok. Y así es como el capitalismo conquista una galaxia más. Pero esta galaxia estuvo chafita, güey. Bueno, a diferencia la otra. Que nos patearon. Los hermanos Cajafuerte. Los hermanos Cajafuerte. Los marxianos. No, mi planeta azul. Digo, mi planeta. Perdecito. Ok. Sí, es como un risk cada vez que lo haga. Sí. ¿Por qué no estás enviando gente ahí? Ya, ya voy. Óyalo. Vayan plebeyos. Ya. Lleven esos McDonald's y esos Starbucks. Somos él. Este cosa se llama la galaxia Starbucks. Güey. ¿Nunca viste el club de la pelea? Sí. Acuérdate que decían que la galaxia Starbucks y sabe cuánto. ¿De la pelea? Sí, dice que algún día las corporaciones conquistarán hasta el universo y tendremos la galaxia Starbucks y el planeta McDonald's y cosas así. Que es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, que tenemos... que uno de los mejores equipos de League of Legends se llama el equipo Samsung. Pues es que ellos los patrocinan. Es exactamente el mismo dilema. ¿Hasta qué punto vamos a dejar que nos patrocinan? ¡Agarran de 30! Ahí está. Miren los amistos. Ok, vamos a tener nuestra reserva de Kentucky Fried Chicken. Uy, te atacan. Defiende, defiende. Sí. Ataca su D6. Ah, bueno, defiende, defiende. No, no dejaré que el socialismo se apropie de mi planeta. ¡Viva McDonald's! ¡Viva la raza Aria! Se lo atacó. Ah, el de... El que tenga menos. Y ya te quise. Ok. Creo que hasta la fecha lo único que estás haciendo es clics. Y ¿sabes qué? Lo más chistoso es que deberían ver ahorita la posición de Gio, muchachos. Está acostado, sentado en su silla con un pie en la pared. Estoy seguro que está inventando una nueva posición sexual en este momento y no lo sabe. Es mi posición para jugar videojuegos generalmente ese juego. Güey, con razón ni a la perdemos. Y así es como el capitalismo se apropia de nuevo de otro planeta. De otro universo. No, todavía nada. Falta el de 40, hijo. Falta el chido. Es cuestión de tiempo. El capitalismo siempre gana. Vayan ahí, mis pequeños... Mis pequeños espermas verdes. Ataquen. Sí, creo que ya empieza a intentar este juego. Un poco. Ahí está ya. Vamos por caja fuerte, ¿no? ¿Ya lo vas a intentar? Ok, vamos. Algo más light. Vamos a ver qué es esto. Esto es contra dominador. Primero necesito mis retaguardias. Pues sí, tú siempre tienes que cuidar la retaguardia, hijo. Y luego tenemos una estrella de la muerte en medio. Los planetitas de 10 se ven atacables. Los planetitas de 10. Ok. Bueno, tenemos muchos impuestos para trabajar en mis pobres esclavos. Necesitamos esa estrella de la muerte hoy. ¡Ah! Tiene defensa. Ah, es cierto. Envía más, envía más, envía más. Te dije que era una estrella de la muerte. Ok, estamos atacando, estamos atacando. No manches, si conquisto la estrella de la muerte voy a ser el dios de este. Ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Este es el de este. Esos monos van a tener ese que me ataca grande. Ataca, pero tiene un cinturón de asteroides el de la derecha y el de la izquierda. Y este tiene una cosa amarilla ahí que me da miedo. Un sol. Se llama sol, chico. O una estrella nova, como quieras decirle, pero no le digas cosa roja. A ver, voy a mandar más. Vamos a subirles a la estrella de la muerte a trabajar. Los pobres esclavos. Se definirán más chido. Ahora vamos por... ve el de 45 está libre. Bueno, es que por algo no va a ser bueno, pero vamos todos. Vamos. Vamos todos, que un ataque masivo. Vámonos. Venga, poderoso capitalismo. Y vamos a mandar 50 goles acá para que se preocupe. Mira, nada más le dan la vueltecita al sol, chico. Se preocupe un poco. Vamos a registrar esto y así separamos sus dos planetas que le quedan. Ok, me agrada tu estrategia. Así es como funciona el capitalismo. Tienes que separar a las demás empresas para que no funcione. Y ahora me he quedado sin dinero. Espero que no te funcione. No. Sí. Ok, ok. Te defendería este planeta. Es que no entiendo en qué momento me da el dinero. Dame dinero, dame dinero. Pero a lo que veo están muy parejos. Tú vas 187 y él 182 unidades. Nada más que las tuyas están bien distribuidas. No, mi sol, mi planeta del sol. Es el único planeta calientito que existe, güey. No, 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 es el único planeta. Sí. Necesito esto. Es la cabeza de Michael. 93 unidades ahí. De hecho, tiene muchísimas más unidades que tú ese, güey. Sí, es que no entiendo cómo funciona esto. Voy a mejorar los planetas. ¿Y hoy vamos a las hamburguesas? Sí. ¿Cuál planeta mejoro, Necesito 30. Necesito 30. 30? supongo que si lo mejoro. 30 qué, ahí está. ¿No se mejoró? Sí, estás mejorándolo. Estamos contra los los robotsitos, ¿no? No, si no mueres también. ¿Seri? Sí. O sea, no importa el color. Ajá, las navesitas son diferentes de los lujos. Ah, ok, no parecen espermas. Esta es una guerra entre economías humanas. Ok, pues sí, eso nunca lo hemos visto, pues. A ver, vamos a conquistar este ya, con 60 puntos. Me quedan 94 unidades. La conquista de este de aquí está sacando un montón. Pues dale. Sí me recuerda a Risk este juego. Sí. ¿Cómo debería jugarse? Pues no, ¿cómo lo jugamos tú y yo? ¿Cómo lo jugamos? Pusiste la tonta regla de que nada más podías hacer que tus unidades avanzaran un país que estuviera conectado con ellos, en lugar de que se pudieran mover entre países libremente. Eso ocasionó que se juntaran todos nuestros monos en la guerra. Esa es tan épica esa batalla, güey. ¿No viste Guardianes de la Galaxia? No, más bien viste... Defiende, defiende, defiende. ¿Viste la de juego de Ender? No. ¿No la viste? Es muy buena, ¿eh? Las batallas finales se parecen a este, montando navecitos atacando así todos, dándose bien duro. Se pone muy intenso. No, va a atacar a ese weón. Sí, te va a atacar con todo, ¿eh? Con todo. ¡No, el planeta! Voy a defender, no. No, está bien, está bien, está perdiendo muchas unidades, tú estás ganando muchas unidades. Mejora planetas. ¿Tienes para mejorar planetas? O sea, para la estrella de la muerte. Mejora la de la derecha. No, esta de la derecha. Sí, para que conquistes ese. muere, maldito socialismo. Oye, ¿qué opinas ahora que Cuba es más libre que antes? ¿Viste que se vuelve más caro? Evidentemente, hijo. Pues esto también. Defiende, defiende, defiende. La gente no era tan feliz ahí como te lo hacen creer muchos. ¿En serio? Sí, la gente que ha ido ahí se me ha dicho que el planeta no era tan chido como decían. Aunque a mí me hubiera gustado ahí cuando era socialista. Hubiera sido divertido. Sí, ¿verdad? Hubiera estado bien. Sí, es como era otro. Maldita sea, viste, aplicaron la de dejajoteo y mandó 15 a otro planeta. Igual ya se la peló. Sí, se la va a pelar. De hecho, ya tiene casi nada de unidades. A la fecha creo que apenas estoy entendiendo cómo se juega este juego. ¿Qué opinas de juego? Creo que aguanta un episodio más, ¿no? Sí, tal vez con un poco de historias estúpidas del capitalismo. yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias, señor Norrell por enseñarnos tanto de el capitalismo y el espacio. Yo soy Erwin. Yo soy Gio y nos vemos en otro juego feo que tengamos que ver. Bye, bye.